Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero mostrarles el catálogo de la campaña número 1, chicas, ya la campaña 1 del año 2023, chicas, sí. Muchísimas gracias, mi Eli. Fue mi muñequita Elizabeth la que me envió este catálogo. Gracias, mis chicas, gracias, porque si no me lo envía una, me lo envía otra. Pero siempre están pendientes de mí, y pues al estar pendientes de mí, de todas. Muñequitas, muchísimas gracias, de verdad, que Dios me las bendiga. Y pues bueno, vamos a empezar a mostrarles, voy a mostrarles el catálogo. Es la campaña número 1, en esta ocasión viene la crema baba de caracol más elixir, que está súper buena, chicas. El precio está muy, muy bueno ahorita. 30 pesos es muy económico, pero eso sí dice que aquí en la compra de cualquier otro producto, ¿ok? Bueno, la cremita para rostro y para manos es muy, muy buena esta marca. Aquí también viene la de cremita 2x70. Así es que aproveche, porque la verdad, siempre ha venido en 70 pesos cada una. Entonces, hay que aprovechar, mis niñas. La cremita leche de coco y jazmín, que huele delicioso, pero no hidrata nada, chicas. No hidrata nada, aparte no dura nada el aroma. Pero bueno, ahí ustedes verán. La crema exfoliante de concocha nácar, pues no aclara, chicas. La verdad es que no aclara nada, pero sí, pues por lo menos te exfolia, te deja por el momento, por el momento te deja bonito, pero pues no, la verdad es que no, no valdría mucho la pena. Para mí no. La crema para el rostro, pues igual, o sea, no aclaro nada. Yo la estuve utilizando y nunca me sirvió nada. Y parece que alguien llegó. Bueno, vamos. Este, tuve que encerrarme aquí en esta parte donde hay menos ruido, chicas, porque ya saben. Ok. La cremita piel de porcelana, que también es súper buena, pero en esta ocasión ya no me gustó. Ya no la quiero. De hecho, nunca más la voy a comprar. Deja la piel muy suave, sí. Pero, igual por ahí mi muñequita Anita, Anita fue la que me dijo que ahora que la está utilizando y al ponerse una base encima, sí, ¿verdad? Fuiste tú. Queda horrible, pastosa. No, no fue ella la que me dijo eso. Creo que no. Como que queda pasta. O sea, te pones la crema y tú te quieres maquillar con cualquier base, déjala el rostro súper, súper horrible, como pastoso. Y así me está dejando a mí. O sea, o usas la crema y ya no te pones maquillaje. Pero, sí, ya, ya, yo ya no la quiero, fíjense, ya no. Y aparte está muy, muy cara en esta ocasión. Los jabones son muy buenos. La mascarilla sí es súper buena. La arcilla también, pero ahorita no viene. Los balsamitos estos de colágeno y vitamina son súper buenos. Perdónenme, chicas, que estoy enferma. Por eso tengo la voz así. Muy ronca, pero todavía no me quiero componer del todo. Son súper buenos los bálsamos. Este ya me lo pedí en la campaña número 25. Me va a llegar, mis niñas, para que lo probemos. Este masajeador igual es súper, súper bueno, chicas. Me encanta mucho. Tuve que comprar otro porque de verdad que como me gustó. Es muy, muy bueno. Es aguantador porque, les digo, estuvo en el agua, se cayó y aún así siempre me servía. Estas, estas igual, súper buenísimas, chicas. Muy, muy buenas estas ampolletitas. Deja la piel increíblemente hermosa. Me encantan. Bueno, vamos, estos súper carísimos. No. Los cilindros, 40 pesos otra vez. Este está muy caro. Ah, yo ya vi esta línea. Ya se la vi a la consejera. Lo tiene ahí. Está bien chafa, chicas. Súper chafísima. Se ve muy corriente. El plástico está muy demasiado corriente. Hasta las orillas como que se sienten rasposas de lo corriente que están. No, 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 no me gustó. Esta sí no me gustó, fíjense. Ok, los platitos. Pues sí, viene toda la línea completita, ¿no? Pero no, no, la verdad no me interesa. Bueno, vamos. Ahora sí vienen caros los toppers, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora sí vienen caros. Bueno, vamos, vamos, vamos. Creo que este catálogo sí viene completo, creo que sí. La jarra esta sí está grandota. Dos litros, setenta pesos. La verdad me hubiera gustado una de estas. Porque todas las chiquitas que he comprado aquí en Anabela, chicas, no les cabe nada. O sea, parecen de juguete. Estos igual, ¿sabes? Se los vi a la consejera. Y están grandísimos. Están grandes. Yo pensé que eran unos botecitos. No, están bien grandes. Aunque sí están bien chafas. Se ven muy, muy frágiles. Bueno, vamos. Esto sí, la verdad, nunca he probado. Pues no sé qué tal salgan, chicas. No sé qué tal salgan. Pero la verdad no me interesaría comprarlo aquí. Sale súper mal. Toda la línea para el hogar. Y prefiero ir a una tienda, a una sucursal donde sea, pues, aprobada, ¿no? Ay, perdón, mis niñas. Y que sea más económico. Porque aquí de plano se pasan, chicas. Ay, mis niñas. Pues bueno, de por sí yo tengo la voz gruesa. Y ahora ronca. Imagínense. Y es la hora que no les puedo hacer este gelatinero. Esa gelatina de ese gelatinero. Porque mi nevera se descompuso. Y ahorita solita se compuso. Y bueno. Y aparte, pues, les digo. Me acabo de mudar. Entonces estoy otra vez así como que tratando de acomodarme. Y ya podría hacer videos. Bueno, chicas. Este es nuevo. Como no me esperé. Y hubiera comprado este. Porque tenemos uno que está bien feo. Quisiera dónde lo compró mi esposo. Está bien feo. Tira el agua todo así bien feo. Luego se los enseñaré. Me gustaría este. Se ve bueno. Y no está tan carísimo. El cepillo que no sirve. Ay, no, chicas. Estoy súper ronquísima. Este igual está barato. Este que no me sirvió. O sea, queda colgándolo. Luego se los voy a mostrar. Porque no se los he mostrado. Pero no. No me gusta cómo queda. Este me lo pidió ya mi esposo. Ese cerdito. Las lámparas igual siempre suelen ser muy, muy buenas. Ay, cancelé la plancha. Porque pensé que me iba a llegar el de Fuller. Y resulta que la... Señores. Uy, cómo ven que no metió mi pedido de Fuller. Pero ya después les platicaré de ello. Ay, Dios. Qué horrible. No puedo ni hablar. Toda la línea de cabello. Pues ya saben que no. Nada. Nada. Ahí están los pasadores. La liguita. Y esas cosas que no. Pues la verdad no. No, ya no. Nada de eso. Igual tratamientos para las uñas a mí ni me funcionan. Estos sí, sí me gustan. Estos igual son muy buenos, pero... Pero, ay, chicas. Trae una cosa que no... O sea, nada más para un uso. Para un uso. Nada más es eso. Ya les hice reseña de estas cosas que ni sirven. Este... Ah, no. Este de los juanetes ya les hice reseña. Este me refiero al color naranja ese. Ah, igual este no los he probado. Les digo que apenas me estoy acomodando. Pero necesito probar todo eso para decirles. Eso no me interesa. Dice que es nuevo, pero ni es nuevo. Es que ya me tengo que apurar, chicas. Ya me tengo que apurar. No sé, ya tiene tiempo que salió. No sé por qué dice que es nuevo. Ay, los aretitos me llegaron en la campaña. Ahorita que se va a estar subiendo en la nochecita. Vienen repuestos. Miren, aquí vienen repuestitos. Sí los voy a comprar. Eso sí me interesa. La joyería de Arabella la verdad sale muy mala. Son contados los productos que salen buenos. Pero bueno, el reloj me dijo la consejera que me lo va a dar hasta la campaña 26. Es cuando va a llegar, me dijo. Ah, este bolso, esta mochilita se la regalé a mi esposo porque él fue el que le encantó. A él le funciona más como anda en moto. Miren este pompón. Pero negro no me gusta. El rojo tampoco. Entonces no, esto sí nos lo pedirían que sean nuevos. Estas calcetitas ahí que se ven así como pantufla, pues no, chicas. Sí son calcetines, son calcetas. Súper delgado. Y la verdad estoy pensando en pedirme esto. ¿Desde cuándo? Porque pues es la hora que no voy al centro. Entonces voy a tener que pedirlo acá. Igual eso es bien bonito. Pero ya saben que ropa interior de aquí de Arabella, pésimo. No les mostré en mi video de mi pedido el baby doll que me llegó la otra vez. Me voy a pedir esta pijama así, chicas. Porque salen muy buenas. Pero la campaña anterior ahorita viene muy cara. En la otra creo que está a 200 y algo. Esos rellenos, pues no. Fajas tampoco, ya saben. Nada, nada, nada de esto. No, 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 no. No sirve. Esto me falta probarlo. Sí, no, nada de esto. Nada de esto. La verdad ya me di cuenta que no sirven. Ay, chicas. Yo recuerdo que los boxers que les mostré, les había dicho que eran de abón. Pero creo que al parecer son de Arabella. Miren. Es que se ven bien lindos. Sí, pero aprietan hasta el alma. O sea, no. Y se siente cómodo. Creo que eran de aquí, chicas. Eran de acá. Esos que les mostré en mi video de abón. De los pantaletas de abón. Bueno, ya me llegaron estos, eh. Ya me llegaron. Nada más es cuestión de grabar y subirlos rapidísimo. Espero que ya mañana pueda hacer todo eso. Sí, chicas. Ahora sí me voy a dedicar a mí. Porque no es posible que no. No me esté dedicando a mi canal. Ya. O sea, ya. Necesito darle tiempo a mi canalito. Sí, ya le dediqué muchísimo a mi esposo. Ya muchísimo. Ya es tiempo para dedicarme a mí. Este de 12 aceites. Mis niñas. Ese sí me lo voy a pedir. Me urge. Ya se me terminaron todos. Y el de 12 aceites es el mejor. Y hace mucho que no salía. Es uno de... Sí, de hecho. Creo que se ganó el primer lugar, chicas. Este de 12 aceites. Entonces me lo voy a pedir. Y me voy a pedir si acaso... Como unos seis. Sí. Mascarillas no me sirven. No me sirven las mascarillas. Los labiales de Thalía, horribles, chicas. La máscara también, fésima. Lo que me sorprendió y me impactó fue este tono de Thalía. Este, este. El que está aquí, oscurito. Qué precioso se ve, eh. Ya vi ahorita la botellita y se ve bien bonito. Falta aplicármelo en las uñas. Igual los delineadores. Espero probarlos hoy, hoy. Y esta línea que me llega para la campaña siguiente. Para que yo les pueda platicar. Sí, todo eso. Yo que me imagino que es lo mismo, eh, chicas. Solamente le pusieron nombre de Thalía. Perfume de Woman nuevamente salió, chicas. Bien rico ese perfume. Súper delicioso. El Be My Love, que me encanta, me fascina. Pero ahorita viene caro. Hay veces que viene más económico. Otra vez Los Gatitos. Los Amored. Que se me olvidó pedirle uno a mi prima. Me había pedido uno y no me di cuenta. El Be Glam, Be You. Igual una delicia. Estos igual me encantan. Menos el Seducción. El Apasionata tampoco, ¿no? No me gusta. Woman. El helado Pop Cherry. Me voy a pedir otro acá. Sí, miren, viene barato. Sí. Ay, miren, el Abrige viene barato. Lo voy a pedir. Este, pues, huele. Sí, huele a coco, chicas. Pero no me duró ni un segundo. Nada. Como ya lo sabía. Ya lo sabía. Perfumes para Caballero. Ayer grabé varias reseñas de ese para estarlo subiendo estos días. ¿Ok, mis niñas? Faltan muchos, muchos probar por probar aquí de Caballero. Y en remate viene esa faja que está carísima. No, la verdad no. Los Boxer igual están muy lindos, pero no. Luego salen defectuosos. Luego en el centro se ve que se te va a meter durísimo. Ah, miren, chicas. Aquí está el... Ay, ¿cómo se llama este? El Baby Doll que tengo yo. Que está bien padre. Está bien bonito. Este es de la línea... Doll, Baby Doll. ¿Qué? Ay, no sé. Violú, Violú. Ajá, yo lo tengo. Y está padrísimo. Este otro de Samantha. Igual está bien bonito. Creo que sí me lo va a pedir ese. Ay, ya ven. Por haber acercado. Así me pasa siempre. Por eso no quería acercarme. Porque sabía que iba a pasar. Ok. Bueno, vamos, 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 vamos. Sí, no esos Baby Doll. Sí, los Baby Doll salen súper buenos. Sí, sí me voy a pedir esos. Y quizás hasta nuevamente el otro, ¿eh? Porque qué bueno salió. Y qué bonito. Una faja... No, no, fajas no. Este igual se ve que ni ajusta. Sí me pedí en la campaña anterior, que ya estarán viendo el video, chicas, de lo que me pedí. El dije de calabrita, relojes, las carteras de caballero. Ya les he dicho que salen muy, muy buenas. Miren, ese me hace interesante para los deditos, ¿no? Ese sí me lo voy a pedir. Un SSR. Miren, está bonito ese. También me lo voy a pedir. El calzoncito también está bonito. Pero, chicas, no, no, no salen buenos. Miren, 24. Pues ese tal vez sí me lo pida. Ok. Miren, la lamparita de unicornio en 70 viene. La navaja que de plano horrible. Ay, por cierto, ya la perdió mi novio. Bueno, chicas, cuando llegue este catálogo, de todos modos, yo les voy a mostrar a detalle qué es lo que me voy a pedir. Saben que de todos modos se lo muestro. Porque luego hay gente que me pide, me están pidiendo, mucha gente. Ustedes creen que muchísima gente me está buscando para comprarme productos de Arabella solitos. Ahora sí que es una marca que sola se vende, literal. Me andan, busque y busque. Y como saben que yo soy la que siempre ando con Arabella, pues me andan buscando. Préstame el catálogo. Ya van cinco personas, chicas, que me están pidiendo productos ahorita. Y otras tres que me encontré. Y otras que por teléfono y otras que por Facebook. Quieren ver el catálogo. ¿Cómo ven? No, si yo le doy buena publicidad a esta marca, la verdad. Y no, y mi esposo, chicas, emocionado. Cada que llega catálogo nuevo, quiere ojearlo, quiere ver a ver qué hay. Pues no, nada de esto. No hay novedad. No hay mucha novedad, ¿no? En esta campaña no hay mucha novedad. Esto para los niños. Es espejito que siempre se los recomiendo. Sí me voy a pedir esta bolsita de fresita. Es que está bien bonita. Los aretitos y, que diga, los anillitos. Están bien lindos también. Los relojes, chicas, pues ya se los entregué a mi prima, pero me dio pena decirles si me los prestas para hacer un video. Me dio pena. ¿Ustedes creen? Porque dije, luego tener que, pues ahora sí que quitárselo, ¿no? Y volvérselo. A menos de que ustedes me digan, pues pídeselo. Y ya le voy a decir, este, préstamelo un instantito. Hago reseñita y te los devuelvo rápido. ¿No? No, chicas, estos a mí no me gustan. Esas tijeritas se ven bien padres. Dices, ay, te va a funcionar, ni sirve. Está gruesísimo el cepillo, se le cae cada rato. Ese rizador igual, horrible. Todo el tipo me está pellizcando, no riza bonito. Esto, pues igual, mi prima lo compró. Le voy a preguntar qué tal le fue, pero no había nada de eso. Igual los labiales de Rebeca me indio, todos los tonos son iguales. Todos son igualitos. Este está bien padre, pero mancha horrible, chicas. Los quejean bien bonito los colores, pero igual, tienen un desgaste pésimo. Tattoo Maker, no, no, horribles. Ay, me falta reseñar este, chicas, les prometo que ya en estos días les reseño estas plantillitas, ¿sí? Ese tono gold, sobre todo, qué hermoso, y lo voy a pedir, en esta ocasión sí lo voy a pedir. El encapsulador te deja un efecto jellies, precioso. Esas barras, pues no, ya no las volvería a pedir. Ya les hice la resinita de esas, ¿no? Pues no, esta máscara horrible, horrible, ya la voy a regalar. A mi mamá ya no le importa cualquiera, se pone. Los labiales nude, muy, muy buenos, los reformularon. Y vienen nuevamente estos, que creo que me faltan algunos tonos de piel de flor, de porcelana, buenísimos, chicas. Tienen aroma, dejan súper suavecito. Esta es la peor máscara, placenta vegetal. Esa base no, ya no me gusta ninguna, de hecho ya no. Solo la de dos aceites, con esa me voy a quedar. Y las sombritas, igual, pues solamente la metalizada, chicas, la golden. Solamente esa me gustó, muchísimo. Y esos, pues no, fíjense que no sirven, o sea, la azul, acuérdense que la azul me dañó las uñas. Y la amarilla, pues sí, me ayudó un poquito, pero no, es mejor la de tatumaker. Miren, este es nuevo. Este sí me lo voy a pedir, pero creo que tiene ajo, para evitar morder, dice, ajá, bueno, la línea jalea real, ya tengo súper reseñada, toda esa línea. Y bueno, chicas, pues hasta aquí llegamos, este, nos estaremos viendo en el pedido, ok? Suscríbanse, chicas, para que vean el pedido de estos productitos, y nos vemos, pues, en esos, en esos videos. Bye!